Bienvenidos a un nuevo video de CineRemake Nos encontramos aquí en la función de prensa de la película de Condorito El actor chileno Cristian de la Fuente es quien hace la voz de Pepe Cortisona Y la actriz colombiana Jessica Cediel hace la voz de Yayita Y el conductor peruano Matías Vivrio hace la voz de Fonola Bueno, ahora si le podemos hacer cherry a Cinemark Se han dado nuestro combo para ver la película de Condorito Gracias Cinemark, gracias a New Century Things Ahora si ya estamos listos ya para poder ver Condorito la película De hecho que la vamos a recomendar porque ya en los trailers se ve muy muy divertida Acaba de acabar la película de Condorito Estamos esperando a que vengan los actores que participaron en el doblaje Se espera que venga Jessica Cediel, Matías Vivrio y Cristian de la Fuente Buenos días a todos, queremos agradecerles por estar acá Como hace la mañana en el tráfico limeño para venir a cubrir esta nota Tenemos acá a varias personalidades, siendo la más importante de todas, Condorito por supuesto De izquierda a derecha a Eduardo Schulte, el director de la película, el co-director de la película Tenemos a Jessica Cediel, nuestra Yaita en la película, le da la voz a Yaita en la película Después tenemos a Cristian de la Fuente, que le da la voz a Pepe Cortisona Y después tengo a mi socio Hugo Rose, quien les ha hablado a un servidor, Abraham Murebrandt, somos productores ejecutivos de la película Hay que destacar que es un trabajo que se ha hecho con muchísimo amor por parte de cada una de las personas que hacen parte de esta historia Para mí lo más representativo es que Condorito, como lo dijo Cristian, es nuestro superhéroe latino, criollo No tenemos nada que envidiar a Hollywood, a sus estudios, a las grandes animaciones que siempre vienen normalmente del país del norte Sino que nosotros también como latinos estamos unidos con diferentes culturas en un trabajo impecable En una historia muy bonita, creada para nosotros, que puede ser compartida con la cultura Anglo Y que es para toda la familia, porque es de la generación tradicional que conoce a Condorito Como las nuevas generaciones que no saben quién es, pero de igual manera se enamoran de nuestro pajarraco Entonces para que la disfruten, para que la apoyemos, arriba el cine latino tenemos buenas cosas por compartir Y pues claro, para toda la familia, desde el abuelito hasta el niño más pequeñito pueden ir a disfrutar de estas superhéroes Cuando yo leía Condorito, los únicos que veíamos en la televisión era Superman y Batman Nunca imaginé que íbamos a ver Condorito en televisión y en cine Y por eso para mí primero fue un desafío muy grande, porque yo cuando leía Condorito Yo tengo en mi cabeza la voz de Condorito, de Treme, de Chayita, que eran las voces que yo me imaginaba Y que seguramente cada uno de ustedes se imaginan Entonces yo dije, qué responsabilidad más grande de tener que darle voz a algo que yo me imaginé Pero que espero que el resto de la gente se haya imaginado parecido a mí, porque si no estamos mal Y que después esa voz vaya a ser la que la gente va a imaginarse cada vez que le dan Condorito Aquí en CineRimi nos encontramos con el actor Cristian de la Fuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias Cuéntame, ¿cómo fue el trabajo de doblaje para esta película? Bueno, un trabajo muy entretenido, siempre el doblar una película tiene un factor lúdico muy grande Y muy contento de haber sido parte de este proyecto ¿Por qué deberíamos ver Condorito la película? Bueno, porque es una película familiar, porque es una historia que todos siempre crecimos leyendo Porque todos creemos que Condorito es nuestro Y por eso yo creo que es importante verlo finalmente en la pantalla Es un paso importante ver a Condorito pasar de las revistas y de los cómics al cine Y sobre todo en un proyecto de animación en 3D con una calidad increíble Y creo que va a ser algo muy bonito para todos de finalmente poder verlo ahí Bueno, felicitaciones, me encantó tu trabajo dentro de la película ¿Cómo doblaje? Hola, soy Cristian de la Fuente y quiero invitar a todos mis amigos de CineRimi Que nos acompañan a partir del 12 de octubre en todas las salas de cine Junto a Condorito la película, nos vemos Hola, hola, soy Jessica Cediel y este es un saludo muy especial para los amigos de CineRimi Para que no se pierdan Condorito la película en las salas de cine a nivel nacional A partir del 12 de octubre, una historia para toda la familia que los va a dejar plop Así que nos vemos en la pantalla grande Bueno, estamos saliendo de ver a los actores Y bueno, vamos a hablar ahorita de Condorito la película Aguanta, estoy guardando el micrófono Película para verla en familia Hay algo que me gustó al comienzo de la película Que tiene una intro 2D Que hace muy parecido Es como si estuviéramos viendo la historieta, el cómic en sí, en físico La intro en 2D te hace recordar eso, lo que es la historieta Otro punto a favor de la película es que si tú has visto las historietas de Condorito Te da cuenta que en cada historieta hay como una especie de cameos Una persona sonámbula, un perrito, Washington y demás Eso lo vas a ver en la película Esos cameos tienen que estar muy atentos para los detalles También tenemos nombres conocidos como Tomapin, Yagapun, Bar el Tufo y demás En sí la película tiene el corazón de la historieta Así que yo les recomiendo que la vean Hay un buen trabajo de doblaje La película está muy divertida Y Condorito llega a Cines este 12 de Octubre Aquí nos despedimos con el baño de Condorito Si te gustó el video suscríbete O si no compártelo porque otro les puede gustar Esta ha sido la función de prensa de Condorito la película